Compartir el privilegio y la responsabilidad. Se cuenta que cierta vez un rey invitó a todos sus súbditos a la fiesta de bodas de su hija. Hablándoles al corazón les hizo un pedido puntual. Que cada uno trajese una botella de vino, el mejor que tuvieran, para poder festejar y disfrutar de aquellas bodas. Esta era la parte que le correspondía a cada ciudadano del reino para hacer de esa boda un gran acontecimiento y además para que abundara la alegría. Llegado el día señalado, el palacio estaba lleno de invitados que compartían animadamente unos con otros. Según iban entrando, tenían que verter su botella de vino en unos grandes toneles que el rey había ordenado preparar en el patio del palacio. Uno de los súbditos del rey pensó que no había necesidad de que él llevara una botella, porque en realidad, si todos llevaban la suya, no pasaría nada si faltaba una. Para disimular, en lugar de vino, le colocó agua al interior de aquella botella. Así, llegó al palacio, entró y vació el contenido de aquella botella en uno de los toneles, en donde se suponía que los demás habían echado el vino. Llegó el momento en que el rey quiso disfrutar del buen vino de sus súbditos y convidó a todos los invitados para que lo disfrutaran junto a él. El rey les propuso ir al patio y con un vaso en la mano abrió una espita del primer tonel y, para sorpresa de todos, del interior de aquel tonel salió agua. El rey, sorprendido y turbado, fue al segundo tonel y abrió allí también aquella espita y también salió agua. Allí no había vino, solamente agua común y corriente. Preocupado, el rey fue hasta el tercer tonel e igual. Y así con todos. El rey quedó sumamente irritado, decepcionado y profundamente herido por lo que había sucedido. ¿Qué es lo que había pasado? Sencillamente que todos habían pensado lo mismo. Los demás lo harán. Otro llevará el vino. Así que, si yo llevo agua, ni siquiera se notará. Lamentablemente, en la vida diaria, muchas veces pasa algo similar. Por creer que otro lo hará, en definitiva, nadie lo hace.